La Alcaldía Municipal de Chachahuita invita a la rendición de cuentas vigencia 2014 Plan de Desarrollo Municipal Unidos por Chachahuit 2012-2015 Con motivo de la finalización del periodo fiscal 2014 la Administración Municipal realizará el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía de los diferentes planes, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo de nuestro municipio Unidos por Chachahuit 2012-2015 Sábado 31 de Enero en el Coliseo Municipal a partir de las 8 de la mañana invita Luis Eduardo Armero Enríquez, Alcalde Municipal de Chachahuit